Sabes que son los patrones oscuros parte 2 5 continuidad forzada es cuando te suscribes a probar gratis un producto y al final del periodo de pruebas sigilosamente te hacen el cargo a tu tarjeta 6 spam amigo ocurre cuando nos piden nuestro email o nuestras credenciales de twitter facebook y otras redes sociales que después usan para enviar spam a nuestros contactos con nuestro nombre 7 distracción esta forma de diseño dirige tu atención hacia una cosa con el fin de distraerte en el juego 2 dots para comenzar cada juego debes dar clic a un botón verde pero cuando la app quiere venderte más movimientos el botón es del mismo color y en la misma ubicación a medida que los usuarios desarrollan memoria muscular pueden sin querer comprar más movimientos 8 acciones furtivas son intentos de tergiversar las decisiones del consumidor o retrasar cierta información a la hora de realizar la compra esto puede traducirse en aparición de costo sorpresa las aerolíneas son un ejemplo de esto pues cuando crees que ya has cubierto el costo total del boleto empiezan a salir cargos extra por seguro de viaje por elegir asiento con antelación por documentar equipaje etcétera y estos cargos no se ven reflejados en el precio ofertado en el principio cómo evitar estos engaños instala en tu navegador cualquier extensión de bloqueo de anuncios bloquea los pop-ups de terceros y considera descargar un bpn para proteger tus datos personales de tu equipo y tu ubicación recuerda compartir estas recomendaciones con tus amistades y familia eso también te protegerá